Saludos manadas de lobos aquí estamos una vez más en otro episodio de Don't Starve Aquí está, estamos con Wendy y andamos en los pantanos en nuestra misión de conseguir, vamos a ver porque me da curiosidad ¡Oh! ¡Otro cuerno! ¿Cuántos cuernos tenemos? A ver, guárdame eso ahí a Chester, coger el otro, guárdalo ahí Y vamos a ver, ¡Wow! ¿Pero y qué está pasando aquí? Porque tampoco quiero que me vayan a matar todos los búfalos, esto, ¿eh? Pero perfecto, porque con esos cuernos ahora podemos crearnos unas cuantas cosillas Chester, cuidado con este, que este anda loco, ¿eh? Los que no he encontrado... Oh sí, ya tenemos una Mira, este no me ataca ¿Y eso? ¿Ya somos amigos o qué? Este no me ataca, ¿y eso por qué? Ahora sí Me vio, este está como ciego, ¿eh? Con esa cara que tiene ¿Dónde tenía el fuego? Seguro que se consumió ya Sí, se consumió Y mira, ando yo sin... ¡Oh, oh, oh! Espera, 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 espera Porque esto es un peligro andar así, ¿eh? Si es que yo no tengo ni para hacer un fuego Rápido Ok Ahí Dame eso Así no se puede andar, ¿eh? Hacer un fuego aquí Así no se puede Eso representa un peligro grande Gracias Tenerán que sea para hacer dos fuegos Porque no lo necesitemos, pero Imagínense ustedes que Es mejor tenerlo y no necesitarlo Que necesitarlo y no tenerlo Perfecto Gracias Ahora sí Ahora sí vamos a asar Pero señores, tenemos dos cuernos ya que conseguimos El cual es perfecto Porque eso era una de las cosas que me faltaban Que Echaba de menos Porque con eso podemos crearnos un gorro Que este no nos va a atacar ¿Y a dónde vamos sin la piedra? ¿Y a dónde vamos sin la piedra? A ver Chester Guárdame eso Y eso Y eso Y eso, ¿ok? Tú guarda eso ahí Y no te los comas, desgraciado Tira eso aquí Y vamos a aumentar el fuego un poquito Y por ahí viene la noche de nuevo Pero no pasa nada Porque Aunque parezca que estamos perdiendo el tiempo No es así Porque lo mejor es prepararse bien Y hacer las cosas con calma Que Imagínate Salir por ahí como loco Y meterte en problemas Hasta esto dan carbón ¿Eh? Interesante Perfecto Perfecto Ok Lo que podríamos Hacer A ver ¿Qué se necesitaba para Esto? Necesitamos Ok Lo que Podríamos hacer es No sé si eso sería Lo más conveniente A ver A ver A ver Porque no quiero perder el tiempo ahí Toda la noche Ahí Pero tampoco Quiero arriesgarme Y andar Estos Bosques Ah Ok Vamos a hacer un fuego aquí ¿No? Ahí Tratar de no salir No A ver Solamente por curiosidad Estos árboles normales Si se siembran ahí En los pantanos Eso no lo sabía Vamos a coleccionar Vamos a coleccionar esto ¿No? Abregar fuego ahí Fuego potente Y Vamos a coleccionar esto Porque esto Porque esto Para acá Imagínate Por esos pantanos Pero yo me he fijado Que los pantanos Como que dan más miedo En En el verano Y eso ¿Qué hago yo con esto? Gastando ¿Y ¿Qué hago yo con esto? Agrégame eso ahí Quitarlo de ahí Y Lo suyo sería A ver A Chester Dame unas cuantas De estas No se puede Comer nuestra zanahoria ¿No? Ahí Ahora sí Dame Dame esta La carne de rana Que se está Consumiendo Agregar eso ahí Y vamos a cocinar La carne de rana Ahí Perfecto Aunque eso No da mucha No llena mucho Pero bueno Mientras Amanece Y salimos por ahí A coleccionar Las cosas Que necesitamos ¿Cómo anda Chester De espacio? Pues Chester ¿Tú podías guardarme Eso ahí? Y Ya Solo eso Por ahora Eso Tenemos esos cuernos Rápido Rápido Y vamos a equiparnos El turbo Perfecto Y vamos a empezar A coleccionar Todo lo que veamos La caña esa Que veamos Aquí están Perfecto Claro que con mucha Precaución Porque Estos tentáculos Pegan Como animales Mira cuánta comida Aparece por aquí Ahí tenemos Alcare Pescado Tenemos Otra arma Ahí Pero él va Justo por ese camino Así que Trata de evitar El problema Aunque este Mira No 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 Pero Coleccionamos ahí Y ni cuenta Que se dio Este ¿Dónde está El arma? No me diga que se perdió A mí Ok Lo que hay es comida Ahí Pero ¿Dónde está El arma que vimos Anteriormente? Era cerca De la casa Del pescado Pero que A ver Era como por aquí ¿No? Vine por aquí Allá está Pescado Ya la cogí Ya cálmate Que no es para tanto Ajá Tenemos la araña Reina Por ahí También Eh Dejar esas arañas Tranquilas Por ahí Ah También tengo que venir Con un martillo Por aquí Hacer Un desastre Sería interesante Que la araña Reina Saliera aquí Ok Imagínate Uh Esto que es aquí Espera Espera Me asustó Wow No sé Lo que es Eso Pero Yo lo voy a coger Todo Chester Como que Encontramos Un tesoro O algo Tira eso ahí Que eso siempre Guárdame A ver Oh Pero que eso Se puede aprender A ver Aprendido Aprendido Ok Son como Unos planos Que Vidique De martillo Unos planos De martillo Y eso Aunque ya Eso Lo teníamos Aprendido Bueno No Lo de los martillos No Ahora miramos Eso Más de cerca Pero yo tengo Entendido Que esos son Planos Para Aprender A Pisos De Hacer Pisos De Pisos De Madera Etc Ya empezamos A frizarnos Así que Vámonos De aquí Crear Un fuego Cerca De tentáculo Mentira Por ahí Viene la noche Y es lo que A ver Aquí ¿No? Perfecto Hay que mantener Los ojos Abiertos Aquí Porque Esto es Un peligro Aquí Solamente Quiero calentarme Un poquito Y salir De aquí Tampoco Que me voy A quedar En el medio No me Impira Confianza Ok Vámonos Tenemos 18 Un cuanto Más Y ya No podemos Largar De aquí Así Mira Quien Hasta Ahí Perfecto Hay uno Por aquí Y un tentáculo También Anda por ahí Hay más Por este Camino Muchos Más Y me da miedo Que estos Vayan a matarme A Chester Con las cosas Que lleva Vámonos Chester Con las cosas Que lleva Chester Encima El Chester Aguanta Golpes Es muy Muy buen Tanque Ya no podemos Ir de aquí No hay Por qué Seguir aquí Ya tenemos Todo lo que Vinimos a buscar Y mucho más Así que Ya quedarnos Aquí Sería una tontería A ver Si Nos da tiempo A salir De todo este Pantano De todo 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 Así que Vamos a salir De aquí Los pobres Búfalos Perfecto Vámonos ya A nuestra base A prepararnos Eso que fue Ese sonido Raro Cargar carbón Unos cuantos Porque vamos a estar Haciendo proyectos Mientras tanto Vamos a cocinar Unos cuantos dulces Los dulces se dañan ¿No? Me imagino que sí A ver Sí Porque lo veo Como verde Me imagino que tardarán En dañarse Porque Tienen un color Verde Verde como Como A ver Como esto Los jerky Y hablando de eso Vamos a comer Perfecto Comer nosotros Y Vamos La carne ¿Dónde está este? Chester Dame Toda la carne Gracias Y Vamos a crearnos El sombrero De los Búfalos Creo que Es por aquí Que debería estar Aquí está Y A ver Guardarla A ver Coleccionar esto Con más miel Ahí Y también Tengo que coleccionar La miel Todo como que Se junta Esto hay que andar Rápido Siempre Ahí Oh La carne De monstruo Se pudrió Que pena Bueno Ya usaremos Eso para Fertilizar Mejor Esta la vamos A secar Y Lo dulce Esto lo podemos Guardar Porque No lo necesitamos Aún Igual Eso es Lo que Nos vamos A llevar Para Las cuevas Perfecto 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 Dame mi dulce Perfecto Bien Para la jaula De pájaro Que era Lo que nos Detenía Crearla O bueno Vamos a crear Esto Perfecto Aquí Aquí está Boom baby Vamos a equiparlo A ver Que tal Perfecto Mira Que es lo que Parece Esta Con esos cuernos Pero Eso es Perfecto Ok ¿Dónde está El otro El otro Lo vamos A cargar Chester Guárdalo Soy Chester Y guarda Eso Ya que No Dámelo Voy a darlo Aquí No quiero Que Chester Ande Con cosas Innecesarias Perfecto Y Continúame Ese fuego Ahí ¿No? La temperatura A ver Sigue igual Pero Ok Perfecto Y vamos a poner Esta carne Ahí A secar Tenemos que Sembrar Más flores También Vamos Quitar esto De ahí Que hasta me Molesta Mira La cogí El problema Es que La cojo Sin darme Cuenta Oh no Ok ok Lo que cogí Fue Eso ¿Qué hago yo Con esa pala Normal Solo que Está ocupando Espacio Pero bueno Ya lo hago Luego Luego O se puede Hacer Todo Junto A ver Ahm Guardar Esta miel Junto Con las Otras La carne También Y Y Y esto Oh De eso También podemos Llevar Mucho A la cueva Porque eso Te sube La cordura Bien A ver A ver A ver A ver ¿Qué era lo que Ibamos a hacer? Vamos a mirar La pájara La pájara De aulo La Aula De pájaro Siempre se me Olvida Dónde Fue Que la vi Claro Está Creo Que fue Por aquí No No Aquí Tiene que ser Aquí No Mentira Aquí Ok 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 Es que tengo Una memoria Necesitamos Semillas Oro Ok Manténme Ese fuego Ahí Prendido Vamos a hacer Vamos a hacer Unos cuantos De esto El papiro Este Entonces Aquí teníamos Uno También Ahora vamos a guardarlo Todo Ahí Perfecto Y ahora Necesitamos Oro Si lo encontramos Si cheste Se quita Del medio También Ajá Y Semillas Entonces Ahora Necesitamos Nada más Ya poder Me imagino Que podríamos ¿Dónde está? Ok Aquí Perfecto Y vamos a poner La jaula Como por aquí ¿No? Cerca Porque ¿Para qué tan lejos? Ahí Vamos a coger El pajarito Este que tenemos Y lo vamos a meter Ahí Me imagino ¿No? Ahí Ok Perfecto A ver Dice que Él está más contento Ahora Imposible Que pueda estar Más contento Nosotros Si que estamos Contentos Pues vamos A probar Una cosa Si cogemos La semilla Esta Que se están Dañando Y se la damos A este Ajá Nos da Una Fresca Ok Pues vamos A darle Toda ¿No? Wow Wow Si yo estoy Ahí Al oscuro Como un tonto Ah Ahora Mira cuántas Semillas No 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 coge el pájaro A ver Seguirle dando Se la voy a dar Toda Para que me la ponga Todas Fresquecitas Pero es que Es lo más raro El pajarito Este se come La semilla Y la caga Semillas De nuevo O sea Que no Ni la Procesa Este No puede Procesar Los alimentos Ahí Y ya ven Están todas Verdes De nuevo Y todas Fresquecitas Pues vamos a guardar Las fresquecitas Si Ahora Si No nos tenemos Que preocupar De eso Ya Déjame ver Vamos a guardar El oro De nuevo Aquí Ya amaneció Y Claro Que me he olvidado De Que las arañas Cualquiera diría Que el invierno Se está yendo Pero no Si no Si no Tuviéramos el termómetro Mira la temperatura Aún sigue Bien baja Así que a mi No me vas a engañar Ah Comernos Esto O mejor no Vamos a preparar Algo más Para ponerla Verde También Ah Con esto Que Para algo Tiene que servir Y Oh ya sé Podemos recolectar Ah 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 Pero Sabes que Antes de recolectar Ni nada de eso Me gustaría Traer a A A Abigail a la vida Ah Ah Ya tenemos un arma decente Pues Venga 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 No, no, no Venga No te preocupes Que ya tengo mi escudo puesta Venga 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 Antes de que salga la araña Reina Abigail Siempre se mete en el medio La Abigail Para que yo la mate Para que yo la mate A propósito Abigail Déjame Que yo destruya esto Ahí va Luego para Si hago Si hago Como que voy a atacar Ahí no para Ahí Y es que Abigail De un solo Se muere Si le doy Si le doy yo Ella es bien Comernos esto Porque Destruye eso Abigail Que pasa Vamos Vamos Que te falta Ya falta poco Ahí Ahora si Zona limpia Pues Vamos a Sembrarlo De nuevo Y el otro Lo podemos Sembrar También Comerlo La mochila Chester No te perdiste De nada ¿Y dónde Está la otra? Aquí está Sembrar La otra También Ya no hay Peligro A menos Que se aparezca El famoso Deer Club Que Ese Es peligrosísimo Ahí Ya con dos Ahí yo Mantengo El balance Con más de dos Pues Sería un peligro Ya Vamos Vamos a cocinar Calentarnos Un poquito Aquí ¿No? Hacer una fogata Cómoda Ahí Y Ok Lo que iba a coleccionar Era vallas ¿Dónde están? Ok Vamos a coleccionar Unas cuantas Vallas Ya como quiera El invierno No durará Mucho Esta planta Hay que fertilizarla De nuevo Pero tenemos Unas cuantas cosas Podridas ¿Dónde están los pavos? Que no salen No, 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 no No, no, no No le de A ver A ver ¿Por qué Había Ok Estaba como Por dar Al pobre Chester Abusona Déjame A Chester Antes de que Tú mates A Chester Te mato Yo a ti Había Él ¿Eh? Termina de coleccionar Que por ahí Viene la noche Perfecto Perfecto Y ya esto No Abigail Deja a Chester Y ya he He aprendido Que con Chester No se puede venir Aquí a Coleccionar eso Porque Ya le he dado Dos veces a Chester Sin querer Ok Ok Ah Vámonos de aquí Perfecto Perfecto Pues Vamos a poner a cocinar Todo ¿No? Y Noten Como la cordura Si va bajando Con este Eh Cuidado Si se me quema El sombrero Vamos a equipar este ¿No? Para que la cordura Me suba un poquito Vamos a guardar esto Y Chester Tenía Tela Ah no Yo la bote ¿Qué haces tú Gastándome las cosas? Chester Guárdame Este ahí Vamos a comer Gracias Comernos al otro Gracias Cocinar Y cocinar El otro aquí ¿Qué estoy haciendo? Hasta el pico Pongo a cocinar Ahí Perfecto Pues Vamos a guardar Estas vallas Guardar esto También Y Señores Vamos a dejarlo Hasta Hasta aquí Imagino que ya Los perros Vienen por ahí De nuevo Ellos atacaron El día 100 Pues Del día Hasta ahora Hasta el día 10 Por ahí Puede ser Que ataque Así que Estaremos preparados Para ello Señores Gracias por el apoyo Nos vemos El próximo episodio No te lo pierdas Que vamos a seguir Preparando cosas Porque Vamos a entrar A esa cueva O quizá El próximo invierno Entraremos Así que Vamos a preparar Vamos a Prepararnos Bien En los próximos Episodios Para ir a esa cueva Si tienes alguna Sugerencia Dejámalos saber Que necesito Para ir a la cueva Ahí abajo Así que Señores Hasta luego Gracias por el apoyo Presiona el botón Like o me gusta Y si no te has suscrito No te olvides De suscribirte Ayuda bastante Hasta luego Mi gente Chao 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 Cumpload